Estamos aquí en el Proyecto Alacrán, creo que esta ya sería la tercera versión del Proyecto Alacrán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones anteriores y esta, que ahora se está trabajando con la Marina y el Ejército? Como usted mismo dice, ya ha habido dos versiones anteriores, que las ha trabajado ya que ha hecho, las cuales han pasado partidamente con explorar el uso del misil a bordo de un tanque en movimiento. Esa versión se ha logrado, de alguna manera, la posibilidad de poder integrar el misil a la plataforma, pero no tenían el control de lo que era el ritmo de movimiento, y ya tenían unas necesidades. La Marina ya tiene mucha experiencia en esto, ha venido trabajando ya por algunos años, y hemos hecho un movimiento que estamos con las armadas, y trabajamos juntos. Convénio integrado. Convénio integrado, en el cual, como le mencionaba, hemos estado desarrollando esto ya un tiempo atrás. Entonces ya, esto ha dado, lo dije, una tercera versión, en la cual ya no solo se integra la parte de misil, también se puede integrar una cámara electrónica, para poder, este, hacerlo a la hora más temprana, usar blancos, seleccionar los blancos, y también puede llevar una ametralladora que también está automática. Esto se ha hecho en un chasis de una MX-3. Sí. ¿No? Es un carro de combate de una MX-3 francés, estos carros que se han hecho desde el 53 al 87. Digamos que el ejército nos dijo que podíamos utilizar este vehículo para poder acoplarle el sistema del Alacrán. Lo que se le ha hecho a este vehículo es agregarle la parte del sistema de recarga del misil, le hemos quitado el cañón de 105 milímetros, y se le ha cambiado el motor que tenía, que era un motor gasolineró, un motor diésel. Ya. Entonces, en sí lo que trata el sistema del Alacrán, el metrallador a Browning, 1.50, un lanzador del misil córner, una cámara FLIR, una FINAI, un sistema de posicionamiento global. ¿Qué es? ¿Cómo trabaja este sistema? Tenemos tres cámaras, una cámara acoplada mecánicamente al sistema de lanzamiento del misil, la cámara térmica que podemos ver ahí arriba, que es la que hace el trabajo de apuntar para la Browning, para la 1.50, el sistema de apunte del misil córner lo hacemos con la cámara FLIR. ¿Y cuántos, cuánto es la tripulación que podría llevar este equipo? En este caso, en el carro de combate, tenemos tres personas. ¿Tres personas? Un día sería el conductor y dos artilleros, que en este caso controlarían uno la cámara FLIR, y el otro, como ya lo que esté automatizado, que debería ser el proceso de la carrera. Por la versatilidad de este proyecto, podemos retirar el proyecto del tanque, y podemos ponerlo en varios vehículos, podemos ponerlo en un DMP, podemos ponerlo en un PTO, podemos ponerlo inclusive en una HANDIC, incluso puede ser el proyecto estático, podemos ponerlo, podemos tener un centro de comando y control, un centro de comando y control y controlar seis, siete, ocho, o muchos lanzadores. Y este sistema móvil tiene también para llevar otros misiles, o sea, puedo yo llevar misiles adicionales a los que ya están puestos. Exacto, exacto. Si tú lo solicitas la cránea, no sea solamente un disparo, sino que puedan hacer cuatro o ocho disparos, sin necesidad de hacer una recarga, o sea, hacerlo automático. O sea, que el misil ingrese directamente a la cabida, a la cabida, perdón, y ahí dispara. Esto podría ser una complicación, ya que para la recarga del misil se necesita hacer un cambio de una palanca. De verdad. Entonces, para evitar que alguien pueda subir a recargar el misil, el futuro del proyecto de la cránea sería esconder esto, de tal manera que alguien pueda abastecer los misiles y luego pueda volver a subir. Podemos hacerlo hidráulicamente, neumáticamente, incluso mecánicamente, con un engranaje. Ese está dentro del proyecto futuro. Sí, 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 eso es lo que se espera del proyecto de la cránea. Pueden ver en las imágenes. Aquí es lo que nosotros esperamos, aquí es lo que nosotros, hacia dónde estamos acentando. Es independizar la ametralladora del lanzador de misil. Ok. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.